¡Hola, hola! Muy buenos días, ¿cómo están? El día de hoy ya jueves, gracias a Dios un día más y pues yo aquí terminando de hacer zumba, nada más que ahorita voy a ponerme a cocinar una sopa guisada para que estos muchachos coman y ahorita me voy a, ya que termine de ahí, me voy a poner a hacer pesas con la otra chica, pero primero quise hacer de comer porque si no se me hace tarde y se me va el tiempo. Miren, ya tengo aquí aceite con un pedazo de cebolla, las voy a poner aquí y ya tengo lo que voy a moler, un tomate, un tomate con nor suiza de la roja de tomate y ajo, polvo de ajo y ¿cómo se llama esta? ¿cómo se llama? Se me olvidó chicas, se me olvidó cómo se llama la otra. Y bueno, pues estoy apuradita un poquito porque me voy a poner a hacer ejercicio con la otra chica. Bueno, voy a hacer todas las otras. Y este, de una vez voy a cocinar y ahí pues me pongo de nuevo. No, no he tomado mi malteada y se me hizo tarde. Se me hizo tarde. Me levanté casi a las meras nueve y ya las chicas iban a empezar. Y bueno, digo, bueno, este, me apuré y nada más me comí la mitad de una naranja. Es lo que desayuné porque no alcancé a hacerme desayuno. Y bueno, pues vamos a empezar el video de hoy. Hoy jueves. Juevecitos para todos. Feliz jueves para todos. Toda mi familia, espero que estén bien en casita donde me estén viendo la hora que sea, ¿verdad? A la hora que sea. Es de... ¿de florecitas? Una florecita. Estrellitas o florecitas. Una de dos. Bueno, pues ya está aquí molidito. Miren, este es el otro vaso. Ya ve que la licuadora que compré trae este también y el que es de... para el batido. Y esto. Y esto ahorita la... la boté. No quería sacar labrando este mal. Y... voy a prestar la sopa. Y primero, pues, me quise... quise cocinar primero antes de irme a hacer las pesas. Y también, pues, tengo que hacerme mi malteada porque no desayuné de causa de que me levante tarde. Como ahora empezaron más temprano. Ya me estaba acostumbrando a levantarme casi a las 10 o a las 9 y media. Y... pues, aquí lo mismo de siempre, las mismas rutinas, pero... felices, felices, gracias a Dios, con salud y mi familia que esté bien. ¿Qué más le pedimos a Dios, verdad? Un día más. Es una bendición súper grande volver a abrir nuestros ojitos. Y ya se está dorando la sopita. Es que ya se acaba de terminar ahorita la tumba. Qué bueno que empezaron más temprano. Así el día trinde más. Porque después sí el día... ¡híjole! Se va súper rápido. Bueno, ya está. Ahí está. Ahí está. ¡Listo! Nada más esperar. Empieza a hervir. Mis luces están a lo que da ahorita. Ahorita le damos de nuevo. Y me voy a rebanar un tomatito. Porque le puse nada más cebolla, pero me gusta ponerle también tomate. Un tomatito rebanado más chiquito. ¡Venga! Están igual. Quería dorar más chiquito, pero todos están igual. ¡Venga! ¡Venga! Bueno, ya terminé con la sopa. Ya está hirviendo. Voy a ponerla a bajar un poquito aquí. Y también ya me hice mi batido de vainilla. Miren, ayer compré también dos galones de agua. Y ahí tengo otra caja. Porque se había terminado también el agua. Y este. Y pues ayer que salí a... A que le dieron una lavadita a mi carro. Y una vez pasé a la mexicana y compré agua. Y me traje dos galones. De este. Y... Pues ahorita que esté... Quiero esperar que esté para ponerme a hacer pesas con otra chica. Y bueno, pues... Mientras me voy a tomar mi malteada. Y ya se va a descargar la pila de mi cámara. Ahorita se la voy a cambiar, chicas. Y pues aquí está la discoteca. Miren mi discoteca. Mi gran discoteca. Voy a prender la luz aquí. A ver cómo se ve. Ahí está. Miren mucho mejor. Porque con la luz de allá afuera. La cámara no agarra bien. Ahí está. Y aquí pongo mi celular. Y pues la bocina está de que lado, chicas. Ahí tengo las pesas. Porque como quiera ahorita voy a hacer. Otro ratito más. Y ya. ¿Verdad? Así que nos vemos en un rato más. Mientras espero que esté la sopa. Para que no se me vaya a olvidar. Y mejor primero me espero. Mientras me espero. Y me tomo mi malteada. Así que nos vemos en un ratito más. Les mando un besito y un abrazo. Bye. Cuídenseme mucho. Bye. Buenas tardes. Ya aquí terminando. Bueno, ya tengo rato que terminé de hacer ejercicio. Nada más que me voy saliendo de bañar. Y ya me preparé mi comida. Y ya me preparé mi comida. Lo que me voy a comer. Miren. Aquí está. Mi plato de comida. Este es el atún. Que viene con todo eso. Hasta eso. Miren. Se ve muy bien. Y aquí me preparé una ensalada. Y este pedazo de naranja que tenía partida. Pues me la puse ahí. En el plato. Bueno. Pues vamos a comer. Provecho para todos. Porque pues. Ahorita me voy a dar una manita de gato. Porque no me había peinado. Nada. Me agarré el cabello así. Y este. Así que primero voy a comer. Porque ya es un poquito tarde. Y ya son. Y es la una chicas. Así que. Súper rápido que se va el tiempo. Pero bueno. Así que. Provecho para todos los que estén comiendo a esta hora. De lo que sea. ¿Verdad? Provecho. Nos vemos en un ratito más. Pásenla bonita el día de hoy. Donde quiera que estén. Bye. Vamos de salida. Este. Vamos a ir a la escuela de Juanito. A recoger unas cosas. Nada más yo y William. A recoger unas cosas que. Que tiene en la escuela. Y que. En esta semana. Tengo que ir. En esta semana van a estar dando las cosas que tienen los niños en la escuela. Porque como ya no van a regresar. Tengo que ir por. Por lo que tiene él allá. Así que pues. A ver si este. Todavía. Están ahorita dando las cosas. Me dijeron que por atrás. De la escuela. A ver esto. Vamos. A eso. Y nada más a eso. Vamos a ir. Porque. Ya mañana es viernes y. Y este. Tenía que ir en estos días. Aquí estoy. Está como queriendo llover. No. Pero. Está limpio. El cielo. Pero está como. Nubladillo. Pero. No va a llover. No que ni llueva. Porque ayer fui a lavar mi carro. Ayer me lo limpiaron. Ni te imaginas. Se imaginan que llueva. Y luego. Viene la. Limpiada que le dieron. Me asegura que me espera un momentito. Que la me. Creo. Creo. Sí. Ahí es. Ay. Dios mío. Cuadernos. Lápices. Creo. No sé qué tanto. Que a ver. Vamos a recoger de Juanito. Cositas que él tiene aquí. En la escuela. Y ahorita vamos este. Vamos esperando. Bueno. Ahorita. Willy está ahí. En la puerta. Para que le den las cosas. Porque según que nada más. Esta semana tenemos que. Se te van a. Se van a repartir las cosas. Que tienen los niños aquí. En la escuela. Ahí viene William. Tiene cargado de cosas. Espérame. Le voy a abrir la puerta. Porque. No puede. Esas son las cosas de Juanito. Vámonos. Ahora sí. Que ven. Hemos cargado. Miren. Con las cosas de Juanito. Este es un proyecto que hizo allá. Y ahí estaban en la escuela. Como ya no va a haber regreso. Hasta nuevo aviso. Hasta que vuelvan a entrar. Si en casa. Bueno. Como venimos ocupados. Voy a abrir la puerta. No. No es cerrada. Y yo con la cámara. Pues no puedo. Espérenme tantito. Mira Juanito. Que aquí están sus cosas. Ahí tiene el cuaderno. Los libros. No sé qué tan. Ay. Bueno. Pues ahorita vamos a ver. Ahora Daisy. Pa' afuera. Daisy. Y pasé a la mexicana a comprar unas cositas para hacer de comer ahorita. Porque no tenía algunas cositas que voy a ocupar ahorita. Porque voy a hacer quesadillas. Y ya está la sopa aquí. Pero quiero hacer arroz también. Así que pues voy a meter las cositas que tengo ahí. Y hasta me traje más agua. Porque este. Ya se no me dura. Para la semana. Bueno. Miren lo que agarré. Traje otra crema. Porque ya la otra tiene muy poquita. Me traje mejor otra. Traje queso. De este. Porque ya este no tenía. Traje queso de este que estira. Que es del queso Oaxaca. Y. Traje una salsita. Y. Se me antojó este arroz. Miren. El arroz chicas. El arroz con canela. Y pasas arriba. Miren. Así que. Un postre. Y. Traje aquí una lechuga. Porque últimamente. Me estoy haciendo ensaladas. Y le pongo de todo. Y. Miren lo que agarré. Dos. Trastecitos de estos para la salsa. Y. Pues me agarré dos atunes. Dos atunes. Que estos me. Me encantaron. Son los que traen este. Miren estos. Estos me gustó. Mucho. Y me traje otros dos. Y. Pues. Eso es todo lo que traje. Y este. Y. Traje más agua. Ahorita voy a lavar estos trastecitos. Porque. Parece que al rato va a venir mi hermana. Y voy a hacer unas quesadillas. Tengo que. Ahí tengo masa. Tengo harina. Unas quesadillas con queso de este. Y. Pues. Ya. Nada más. Es lo que necesitaba. Para hacer de comer el día de hoy. Más que nada el queso. Que es lo que no. Sin queso. No somos nada. El queso en polvo. No debe de faltar. Y luego también este. Si el queso también dura bastantes días. Si ya tiene tiempecito. También. Agarra un aroma media rara. Y pues ya. Nadie se lo come. Así que pues. Tuve que traer otro. Porque el que tenía ahí. No había mucho. Y aparte pues ya. No estaba muy bueno. Así que pues. Aquí está. Es lo que agarré. Y bueno. Pues. ¿Qué es lo que voy a hacer ahorita? Quiero hacer un arrocito. Es lo que voy a hacer. Para acompañar las quesadillas. Con un arroz. ¿Ok? Es lo que voy a hacer de comer chicas. No sé si mi hermana venga. Ahorita le voy a mandar un mensaje. Si va a venir. Para empezar ahorita. A hacer la comida. ¿Ok? Nos vemos en un ratito más. Cuídenseme mucho. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver si la miro de acá. Ah, no. Va a entrar de qué lado, yo creo. De qué lado. Dice William. Trae un carro negro. Le digo, sí. Es que le emprestaron el carro mientras... Hoy, ya me está hablando. Voy a abrirle la puerta. Porque se cerró. Está cerrada. Pensé que estaba abierta, pero... No. Allá vienen. Allá vienen. Hasta allá, hasta allá. Ay, vele, trae su bebé. Ay, qué rico está corriendo el viento aquí en la puerta. Fresquecito. Mira nomás. La mami. ¿Aquí a la mami? Ay, qué bonita nena. Ay, la nena. Con su breñero, la nena. Me voy a sentar aquí en la puerta porque está corriendo el viento a lo que da bien rico. Buenas tardes. Mira lo que compré. Ay, Mari. Ya está listo lo por cajetas. Están bonitos. Ajá, para las tajas. Las tajas están bonitas. Están bien bonitas. Sí, en la tienda mexicana. Voy a comprar estos también bonitos. Para poner la salsa. Y ya está el arroz, miren. Listo. Listo el arroz. Ya vamos a empezar a hacerse comer. A lo que te truje, chancha. A lo que nos truje. Y ahorita. Y lo vamos a esperar. Ajá. Ahorita las salsitas vamos a ponerlas aquí, porque se ve bonito. Y nada más. Voy a desganosar la bola de queso. Ajá. Queso Oaxaca. Y esta es la lechuguita porque a esto no les gusta con lechuga. A nosotros sí. A nosotros con todo. ¿Dónde pongo el queso? Ah. En otra sesión. Ahorita te lo doy. Y aquí tengo el aceite. Y aquí tengo la masa. Y ya pues. Ahorita voy a sacar la tortillera. Voy a bajarle aquí. Porque ya se calentó y yo todavía no estoy lista. Miren. Aquí está la tortillera. Y apenas la voy a estrenar. Miren nomás. Ya está. Ya está. Se está empolvando. Ajá. Ya está. Se está empolvando la tortillera. Ahí está. Y aquí están los. Estos de plástico. Los de. Para poner la masa. Y que hacer la tortilla. Ahí. Ya este. Ya está la masa ahí lista. Ya nada más falta. ¿Y el arroz también para las casadillas? Sí. Ah. Un labo. Ya nada más falta. Ahorita que acaban. Desmenosar a veces. No todo, ¿verdad? Es mucho. Pues no sé. Depende cuáles vayas a hacer. O así como vayamos a hacer. Queriendo. Yo nada más voy a querer unas. Yo unas cinco. Yo nada más una. No, yo quiero unas. Depende de cómo estén de grande. Unas dos. Como tortillas. Unas dos yo creo. Yo también. No, tres. Bueno, ya las que sé. Para que me haga la boca chiquita. Sí, ¿verdad? Y yo también para que me la haga chiquita. Bueno. Y ahorita voy a hacer la tortillita. Vamos por aquí. Quesadillas de flujo de calabro. Sí. Y fíjate que sabes dónde están esas. En la fiesta. ¿Puedo llevarle a su amor en la fiesta ahí? Sí. Mira nada más qué mujer soy. Ahí está. Mira. Mira. Quedan achiqueado. ¿Qué es? Yo voy a ponerla. Y una vez hecha. ¿Y una vez hecha? ¿Ya hecha? Se me salía el queso. Se me salía el queso. Tenía que sellarlas bien, bien, bien. O si no, porque agarraban como aire. No, ya voy a sacar el aire. Ajá. Tengo que pasar el aliento. Ándale. ¿Para que no salgan? Ajá. Como agarra aire, se como que se revienta y sale el queso. A mí me gusta que se hagan bien crujientes de aquí. Ajá. El, ese papi. Es de aquí. Y ahí está. ¿Ya está caliente? Sí, ya está caliente. Cuidado porque está caliente. Eso, madre. Ahí está. La que sigue. La que sigue. Y no nomás. Y también para ponerlas. Ahorita voy a buscar un traste para ponerlas con una servilleta para que se escurra el aceite. ¿Qué? Ahí es este. No pesa nada. Sí. La agarré así. Se va de paso la tortillera como es de esas que no pesa. No es de fierro. Oh, no. No. No sé qué material es ese, pero no es de fierro. La agarré así. Llegó. Con todas las fuerzas. Yo la agarré con un chingo de fuerza y nada. Ándale, para voltearlas. Yo estoy muy sin pena. Déjame buscarlas. Yo las estoy viendo ahora. Las tijeritas. Miren nomás. Qué rico. Pesadillas. Ya tengo mucho que no como. No, yo tengo siempre que no hago esas quesadillas. Vamos a voltearle. Ahí está. Ya mi hermana ya se quedó con la tortillera. ¿Qué le gustó? No pesa nada esta. ¿No verdad? Es que hay unas que son de fierro y son bien pesadas. La mía es de fierro. ¿Otra? Yo tengo una de fierro, sí. Esa la agarré en la americana. ¿No sé qué? La agarré en la americana y pues no le ha gustado ahorita. Pero sí está bien padre porque no pesa. No es de fierro, fierro. Bueno, pues aquí vamos a seguir viendo raditas. Raditas. Bien crujientes. Jam véhic olmasas. Ya está bien. Dayana. La almuerza. Building a little va como. going k Y Lo que me parece… Y hey't Korea. Gracias por ver el video. 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 Agárrala. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? 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 El taponcito de alberca. El taponcito. Hola. Y ya eso es todo. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Según hay pronóstico. No sé. No sé si para hoy. ¿Qué? Bueno, no. ¿Qué refresco. ¿Qué? 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 Ya van a hacer? ¿Qué? 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 que se queden con la carnada, ¿verdad? Ahora sí, a pasear. Ya se la llevan a pasear. Yo ya terminé. Ya terminé con la sopita. Ahorita que todavía, pues, es temprano para que no se me haga más tarde y ya después ando ahí que híjole con la hambrita y después ya muy noche, pues, no. Ya no sé, no más tarde. Bueno, pues, me voy a poner a editar el video de ayer. Tengo un video pendiente que no lo he editado y lo que me voy a poner a hacer también para que no se me haga muy tarde. No sé si se los voy a poner hoy o mañana porque, pues, de aquí que se suba y todo, pues, quién sabe, ¿verdad? Depende cómo de qué largo salga el video, pues, también así mismo voy a ver qué hora. Si es muy tarde, pues, no. Y es lo que voy a hacer ahorita, chicos. Las luces están a lo que dan. Miren, nada más. No las he apagado. Ahí está la otra. Y no las he apagado. Ya las apago ya más tarde. Pero, pues, en la noche se ven súper bonitos. En la noche ya cuando está todo así, ya cuando se mete el sol, se mira bien bonita las lucecitas en la noche. Pero, pues, ni modo que me ponga a hacer ejercicios ahora, pues, no. Ya a esta hora como que no. A mí me gusta siempre en las mañanas. En las mañanas me gusta hacer ejercicio. Ya más tarde como que no. Pero, bueno, miren nada más. Qué bonito se mira. En la noche, ya que es, ya que se oscurezca, les voy a mostrar cómo se, cómo se ve. Que es, híjole, iluminan todo aquí. Nada que ver como en la mañana que se mete la claridad. No, no es lo mismo. Pero cuando ya está oscuro todo y apago la luz de allá, híjole. Ahora sí es una discoteca, discoteca, ¿verdad? Bueno, ahora sí. Las veo en un rato más porque me voy a poner a editar el video, chicas. Bye. Un besote. Un abrazote. ¡Ay, qué dejo! William anda afuera jugando. Ah, ya está la bicicleta. Mira. ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasó? ¡No! Quiere que la vuelvas a sacar. Quiere que la vuelvas a sacar. ¡Ay, qué bonito se es! Mira cómo se está poniendo el cielo. Ya quiere llover. Mira nada más, chicas. No se distingue bien en la cámara, pero está bien negro arriba del cielo, queriendo llover. ¡Daisy! ¿Quieres que te vuelvas a sacar? Mira. Quiere que la saques de nuevo. Y ese se puso... Mira. Anda buscando la cuerda para que se la pongas. ¡Loca! Ya te sacaron, mamá. Pues que te vuelvan a sacar, pues, ahorita. ¡Ay! ¡Ándale, William! Quiere que la pasees de nuevo. Mira qué bonito está corriendo el viento. ¡Ven! ¡Ándale! Mira. Está corriendo el viento bien bonito. ¡Ven, Daisy! Se me descargó la pila de la cámara. Más me dejó hablando con Daisy. La Daisy quiere salir de nuevo. Mira, ya aventó el mono para ese lado. Aventó el mono de este lado. ¡Ay! Ya lo agarró. Ya lo agarró, Juanita. Ya lo agarró. A ver cuándo abren las peluquerías. Porque miren, nada más. Tiene el cabello bien largo. William también se lo quiere cortar. Y pues ahorita pues no no hay a dónde llevarlos porque pues nada está abierto de eso. A ver cuándo abren las peluquerías para para ver este. ¿Cómo va a ser eso para que ellos se corten en ese cabello? Ya, William. Ahorita te pasean de nuevo. Dile, Juanito, que te pase. Ay, que la pases. Dale. Ay, que te pasean. Pero yo no termino de editar. Estoy editando un video. Pero William estaba gritando a Daisy. Y ahí venía Daisy. Corre, corre. Ay, no, qué bonito está la tardecita. Queriendo llover. Aquí la cámara se ve clarito pero en realidad está súper nublado. Miren nada más cómo están las nubes. Pues vámonos para adentro porque voy a terminar lo que estoy haciendo que tengo pendiente aquí. Aquí está. Estoy lo que lo que estoy editando. todavía no termino. Y bueno, así que voy a terminar chicas para terminar este para ponérselos. No sé si se los pongo ahorita o mañana porque ya son las 8.17 y de aquí que se guarde. No sé. Depende. Depende, ¿verdad? Bueno, me voy a apurar. Nos vemos en un ratito más. Ya terminé con el video. Nada más que apagué las luces para que vean cómo se ven cuando están las luces apagadas. Miren cómo se ven. Bueno, están todas las luces apagadas. Así se ve. Qué bonito se ve así. Miren, lo voy a mostrar. Así se ve cuando está todo oscuro. Me voy a poner a hacer ejercicio ahorita mejor. Pero así está, chicas. Miren nada más. Cambia de colores de todos los colores. Súper padre. Estuviendo una película todavía. Yo ya terminé con lo del video. Se está guardando. Daisy está ahí afuera. Y William ahorita acaba de salir. Anda en la bicicleta. Miren qué bonito se está poniendo. Está poniendo un chubillito bien bonito. Aquí está la Daisy. Y pues aquí así se ve para adentro. Todo de colores. es súper padre. Cómo se ve de padre. Me encantan. Miren el techo cómo se ve, chicas. Así está la noche. pues ya me voy a despedir de una vez de ustedes. Desearles buenas noches donde quiera que estén, donde quiera que me estén viendo. Sea la hora que sea de día, de noche, mediodía, no sé, la hora que ustedes tengan allá. Y pues les deseo muy buenas noches a todos. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Y nos vemos para el próximo videíto. Les mando un besito y un abrazo. Muchísimas gracias a todos. Bye. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!